¡Vamos a mover la aguja! Y ahora sube. Si hacemos esto, se mantiene. ¡Vamos a mover la aguja! ¡Vamos a mover la aguja! Y ahora sube. Haz clic en el pulgar hacia arriba, compártelo y enséñaselo a todo el mundo. También te puedes suscribir al canal con la tecla de suscribirse. Podéis dejarnos algún comentario abajo si queréis. Muchas gracias.